Paseando acá por el centro de Bariloche, nos encontramos con un lugar que se llama La Caverna de Hielo Y vamos a ver qué onda y nos vamos a congelar, creo Adentro es un lugar que está ambientada una caverna de hielo Que tiene distintos escenarios 3D Así, disculpen Así Presten atención un segundito chicos Dale, dale, contanos Adentro es un lugar que está ambientada una caverna de hielo Tiene unos escenarios 3D donde yo les voy a tomar unas fotografías que son totalmente sin compromiso ¿Está bien? Adentro hay un Yeti, un dragón y un búho ¿Qué pocho querés? ¿Tenés para elegir? ¿Y vos cuál te vas a hacer? Soy solo amarillo entonces Solo el grupo negro Pensé que traías un bebé ¿Estamos? Adelante Bienvenidos a la cabeza de hielo en real, lo pueden tocar si quieren Qué bárbaro, es de hielo de verdad Es hielo de verdad Ay, en serio, hielo de verdad, qué horror Mirá, es un dragón Bueno, de este lado tenemos el fin Yo no lo veo Qué bueno Muy bien ¿Quedaste frío un poquito? Muy bien ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué pasó? Nos cogelamos, nos dijeron 5 minutos Y dijimos, ¿pero 5 minutos nada más? Claro, 5 minutos porque te congelaste Bueno y nada, te sacan unas fotos que la verdad que están muy buenas Y si las querés podés pagarlas Y salen más o menos todas las fotos unos 10 dólares Y también tenés con eso creo que un descuento en McDonald's Pero bueno, súper lindo, rarísimo Nada más porque es una foto, no se entiega y tiene que hacer frío No, 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 no